He venido a decirte que te sigo queriendo He venido a decirte que te sigo amando Que quiero estar contigo cada día Más y más He venido a decirte que en amor Nadie podrá separarme Ni podrá arrancarme de mi alma tu amor Por tu amor soy capaz Enfrentar a mi amor al tiempo Para tu amor soy capaz de dar mi vida entera He venido a decirte que te sigo queriendo Que te sigo amando Que te sigo amando Cada día más y más Que te sigo amando Que te sigo amando Que te sigo amando Que te sigo amando Que te sigo amando